Este es un avance de lo que tendremos esta noche en más noticias. Inicia rehabilitación de la avenida Urano de Boca del Río. Diariamente transitan más de 75 mil vehículos. Solicitan 25 mil veracruzanos radicados en el extranjero, credencial de lector para votar el 1 de julio. Regresa camión de la Fundación Michu y Mao a Veracruz para campaña de prevención en incendios y quemaduras. Todos los detalles a las 9 de la noche. Gracias por ver el video.